Todavía hasta principios del siglo XX, el diseño de muchos uniformes militares se enfocaba más en poseer vistosos colores y distintivos accesorios, que realmente en camuflajear al soldado con su entorno, lo que podía resultar en que estos combatientes fueran fácilmente identificados y atacados durante una batalla. Así pues, durante el resto del siglo XX, y principalmente a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, algunas de las mejores fuerzas armadas del mundo comenzaron a adoptar complejos patrones geométricos y más discretos colores en los uniformes de sus soldados y pinturas de sus vehículos militares, de manera que estos pudieran ocultarse a simple vista tanto en ambientes urbanos como naturales. Pero, ¿sabes cuáles son los más inusuales e ingeniosos de estos camuflajes? Bienvenido a la armería, mi nombre es Carlos Sánchez y hoy te platicaré sobre 7 extraños pero efectivos camuflajes militares que quizás no conocías. Número 7. Camuflaje digital. Llamado así por la apariencia pixelada de sus patrones, de formas y colores, este tipo de camuflaje es utilizado actualmente por algunas de las fuerzas militares más modernas del mundo, en un rango muy diverso de colores dependiendo de si se emplea en ambientes urbanos, boscosos, semidesérticos, invernales o alguno otro. Diseñado para otorgarle a un soldado el mejor grado de camuflaje con su entorno, ya sea a cortas, medianas o largas distancias de observación, los patrones digitales, en promedio, tardan aproximadamente 2.5 segundos en ser detectados de entre su entorno por un ojo humano bien entrenado, a diferencia de los uniformes de color liso o con patrones de manchas que, de acuerdo con diversas investigaciones militares, pueden ser detectados en tan solo un segundo. Por supuesto, todo ello solo funciona al elegirse un patrón con el juego de colores adecuado para el ambiente sobre el cual se combatirá, pues como lo demostró el Patrón Universal de Camuflaje o UCP del Ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Afganistán, un patrón digital de color mayormente gris es inadecuado para operar en ambientes desérticos, en donde el soldado más bien resaltará de entre su entorno, que es dominado por tintes de color café. Sin embargo, al usarse correctamente, el camuflaje digital es sin duda una de las opciones más efectivas para retrasar la identificación de un soldado. Número 6. Camuflaje Brigada de Berlín. Empleado originalmente por los cuarto y séptimo escuadrones de tanques de los Royal Dragon Guards británicos, que en 1982 formaban parte de la Guardia Blindada del Bloque Occidental en la ciudad alemana de Berlín, este particular patrón de formas cuadradas y colores blanco, gris y café, se diseñó específicamente para camuflar a los blindados que operaban en dicha región. Ideado para fácilmente confundirse con la arquitectura berlinesa y otorgarle un grado adicional de protección a los tanques ingleses en caso de un ataque soviético, este camuflaje en un principio no gozó de gran popularidad entre las tropas británicas, aunque dicha percepción rápidamente cambió al demostrarse la efectividad del mismo en ambientes urbanos, pudiendo los vehículos equipados con este patrón perderse de vista fácilmente a distancias de 100 metros o más. Así pues, las figuras geométricas del camuflaje Brigada de Berlín no estaban colocadas aleatoriamente, sino como parte de un cuidadoso arreglo de formas y colores que se conjugaba con los ángulos del tanque, para disfrazar su forma y esconderla del enemigo a plena vista. En años recientes, este camuflaje nuevamente se está usando sobre algunos tanques Challenger 2, como parte de un programa de mejora que, aunque criticado por su simplicidad, hará que estos vehículos sean más difíciles de identificar en ambientes urbanos. Número 5. Camuflaje rosa desierto. Utilizado recientemente por las Fuerzas Armadas de Rusia en Siria, pero quizás de manera más conocida por el Servicio Aéreo Especial o SAS británico, entre las décadas de 1960 y 1980, este curioso color fue hallado por dicha agrupación militar como el más efectivo para camuflar sus vehículos en los desiertos de Oman, principalmente al amanecer o al atardecer. Equipando con él a sus automóviles Land Rover Serie 2A, empleados para operaciones especiales y misiones de reconocimiento de largo alcance, estos vehículos pronto fueron apodados como las Panteras Rosas, gracias a su, para entonces, muy inusual color, que no obstante, demostró ser lo suficientemente efectivo como para mantenerse en servicio desde 1968 y hasta 1984. Sin embargo, no solo el SAS y el ejército ruso han empleado el camuflaje rosa desierto en operaciones de guerra, pues también ciertos aviones caza Supermarine Spitfire de la Real Fuerza Aérea Británica fueron pintados de dicho color durante la Segunda Guerra Mundial, para llevar a cabo operaciones de reconocimiento fotográfico en regiones donde las nubes adquieren un tono rosáceo al amanecer o al atardecer. Número 4. Camuflaje improvisado de invierno. Durante la Batalla de las Ardenas, también conocida como Battle of the Bulge en inglés, 500.000 soldados de la Wehrmacht se enfrentaron a 840.000 combatientes aliados, del 16 de diciembre de 1944 al 25 de enero de 1945, en un evento que marcó la última gran ofensiva alemana en el frente occidental europeo de la Segunda Guerra Mundial. Llevada a cabo en ciertas regiones bajo extremosas condiciones invernales, esta batalla famosamente orilló a muchos soldados de ambos bandos a vestir camuflaje invernal improvisado, que les permitiera confundirse con el color blanco de la nieve de su entorno y complicar así la detección visual por parte de sus enemigos. Específicamente, algunos soldados estadounidenses utilizaron sábanas blancas, obtenidas de las casas y los pobladores de la región, para colocarlas sobre sus uniformes, mientras que varios combatientes británicos hicieron lo mismo con sus tanques de guerra. Otros cuantos combatientes, como el sargento estadounidense William Furia y varios de sus compañeros de escuadrón, emplearon en su lugar manteles decorativos sobre sus cascos, para camuflajear sus cabezas al momento de asomarse por encima de cobertura para disparar. E incluso existen fotografías de soldados alemanes vistiendo piezas más grandes de estos manteles para envolver sus cuerpos enteros. Puro ingenio de combate e instinto de supervivencia en acción. Número 3. Camuflaje de isla. Cuando las indias orientales neerlandesas cayeron ante el avance japonés de la Segunda Guerra Mundial, en 1942, a todos los buques aliados que operaban en la zona se les ordenó evacuar inmediatamente el lugar, siendo un pequeño, lento y muy pobremente armado dragaminas holandés, uno de los navíos que logró huir intacto del ataque, para sorpresa de todos. Habiéndose dado la orden de que, ante la gran superioridad armamentística japonesa, cada embarcación aliada era libre de adoptar la estrategia de escape que considerara más conveniente, el capitán del buque HNLMS Abraham Crimson ordenó que su navío fuera cubierto de inmediato con todo tipo de follaje proveniente de las islas de la región, y su cubierta pintada de distintos tonos de gris para asemejarse lo más posible a una formación rocosa, tomando así la forma de una porción más de tierra cubierta por vegetación. Convertido entonces en una literal isla en miniatura, y moviéndose solo de noche a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, el dragaminas optó por separarse de cualquier otro navío de la región para emprender su sigiloso y lento escape en solitario, lo que más tarde demostraría haber sido la decisión correcta, pues la aviación japonesa halló y rápidamente destruyó a los dos buques que originalmente acompañaban al Abraham Crimson. Finalmente, después de un escape de nueve días, el navío holandés llegó sano y salvo a Australia. Número 2. Camuflaje disruptivo. Ideado por el artista marino británico Norman Wilkinson, y empleado extensamente por Inglaterra y los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, y todavía hasta cierto punto durante la Segunda, el camuflaje disruptivo, conocido en inglés como Dassle Camouflage, consistía en una serie de complejos patrones geométricos, con muy contrastantes colores, cuyas figuras se intersectaban e interrumpían las unas a las otras. Este nuevo invento se utilizaba exclusivamente para camuflajear buques en el océano, no confundiéndolos de ninguna manera con su entorno, sino más bien deformando visualmente sus estructuras, de manera que fuera muy difícil para un enemigo, principalmente submarinos alemanes, estimar la distancia, velocidad y dirección correctas del navío. Dándole entonces al buque la apariencia de contar con dos o hasta tres extremos de proa, dependiendo del ángulo de observación, cada diseño de este camuflaje era totalmente diferente entre una y otra embarcación, para que el enemigo no aprendiera a identificarlos después de varios encuentros con buques equipados con él. Sin embargo, dada la muy amplia variedad de diseños, tanto en términos de complejidad geométrica como de combinación de colores, la efectividad de estos patrones podía variar mucho entre caso y caso, lo que sin embargo no impidió que siguiera siendo usado durante décadas e incluso conservado hasta el día de hoy. Número 1. Camuflaje sigiloso cuántico. Un proyecto militar con avance hasta ahora secreto, al cual bien podríamos denominar como capa de invisibilidad, y que presuntamente está siendo desarrollado por varias de las naciones más avanzadas del mundo, mediante el uso de varios tipos distintos de materiales y tecnologías, con distintos niveles de éxito entre ellas. Sin embargo, aunque ninguno de estos proyectos ha sido presentado aún públicamente como un producto 100% funcional, empresas privadas como Hyperstealth Biotechnology Corporation ya han patentado y demostrado en público una serie de prototipos, que aunque no consiguen un nivel de desaparición perfecto en todos los ángulos y a todas las distancias, sí logran en última instancia evitar que el ojo humano perciba correctamente al objeto ubicado detrás de ellos. Todavía muy lejos de alcanzar el nivel de efectividad que todos hemos visto más de una vez en películas y videojuegos, estas piezas de camuflaje, aún así, supuestamente ya han sido probadas por organizaciones militares como el FBI y los Navy Seals de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Canadá, Filipinas, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Jordania y Jamaica, e incluso la Secretaría de Marina Armada de México. El secreto de esta tecnología, de acuerdo con Hyperstealth Biotechnology, yace en una tela sintética especial que refracta la luz, redirigiéndola alrededor del objeto que se desea ocultar y permitiéndole así al ojo humano ver sólo lo que hay detrás. Sin duda, el tipo de camuflaje más prometedor hasta ahora desarrollado, y uno que, de alcanzar un grado óptimo de usabilidad, cambiará nuestros campos de batalla para siempre. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.